Que yo crea sin ti Que desea de esos relojes de ti No te puedo decir Que yo no te sé Que tu niña tuve Y yo no te aplaudí Que yo soñado en el que me diga a su pelea Voy a cantar a la cabeza de mi mujer Y nunca va a ser de mi mujer Y nunca va a ser de mi mujer Y yo no te aplaudí Y yo no te aplaudí Que 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 yo no te aplaudí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!